Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de presas canarios Iremacurto-Kennels, Tenerife, España. Hoy me apetece hablar del perro de presa canario y de las exposiciones caninas, que es quien ha seguido mi trayectoria muy larga en el tiempo para la vida de un ser humano, no para la vida en general, no del ser humano, sino de la naturaleza toda. Porque nosotros siempre tomamos como punto de referencia el tiempo con respecto a nosotros mismos y con respecto a lo que normalmente suele vivir un ser humano, la media. Y todos, pues, tenemos el deseo, la ilusión, la esperanza de vivir muchos años. Y algunas personas dicen, a mí me gustaría vivir muchos años, pero en perfectas condiciones, con la cabeza bien, con salud, y cuando ya no pueda vivir en esa calidad, de vida valga la redundancia, pues prefiero morirme. Bueno, pues eso me parece a mí un planteamiento un tanto simplón. Eso carece de importancia. Lo importante es la vida, en el momento que se vive. No pensar en el futuro cuánto vas a vivir y cuánto vas a dejar de vivir. O cuándo vas a dejar de vivir y si vas a estar en tus cabales hasta los 100 años o vas a morir X, cuando sea. No, eso es lo de menos. Lo importante es el momento en el que se vive. Por consiguiente, cuando hablamos de una larga trayectoria, tomo como punto de referencia la vida del ser humano, la media. 40 años, 45 años en la vida de un ser humano, pues, es una larga vida. Y yo, como criador de perros de presa canarios, desde 1977 hasta la fecha, pues, considero que son bastantes años. Con frecuencia me acuerdo yo de Gabriel Palacios, cuando me visitó en Tamaimo, que me dijo, en un vídeo lo he relatado, que me dijo, si no vas a las exposiciones con tus perros, te verás obligado, poco más o menos, no me limito a lo textual, pero era así, que me tendría que retirar de la cría. Y yo le respondí que no iba a ser así, que había distintas formas de practicar la cinofilia, de enfocar la cría del perro, exposiciones sí, exposiciones no. Y, pues, tenía yo razón. Tenía yo razón. Para muchas personas que tienen ese planteamiento o no dan más de sí su enfoque de la cría, de la raza que críen, la que sea, pues, bueno, se meten en ese modelo de exposiciones que no conozco otro, el modelo que yo denomino anglosajón, la cría barata, pensando solamente en sacar el perrito, de la raza que sea, para llevarlo a exposiciones, para obtener premios, y luego anunciar en los medios que sea, periódicos, o por internet en nuestros días, la venta de los cachorros del campeón tal, o del campeón tal, o la campeona tal. Esas personas, yo pienso que en el fondo, en el fondo, no son felices criando perros, pues, porque cada exposición a la que van es una frustración más que añaden a su biografía. ¿Y por qué digo que es una frustración? Porque lo he visto, lo he visto. Lo he visto incluso en aquellas personas que han ganado premios, pero después ya no han seguido ganando premios, y acaban dejando la cría. Podría mencionar a muchas personas, en Canarias, en la península, y fuera de la península. La frustración es, diríamos, la otra cara de la moneda del éxito de las exposiciones. Y está ahí, acechando. Pero es que son más las frustraciones que tiene que soportar ese tipo de criador que la alegría, el éxito, la alegría que da el éxito. Pero el éxito es, como todo, una cosa fugaz, una cosa que poco le aporta al ser humano. Y ese planteamiento lo vi yo desde el principio, de cuando yo tenía, pues yo qué sé, la primera exposición que asistí, que yo tendría 27, 28 años en Las Palmas, muestra, una muestra que se organizó, la primera muestra, en el recinto ferial de Escaleritas, arriba, que organizó Augusto Fierro, con su esposa, Augusto Fierro Veterinario, su esposa, la auxiliar de la clínica veterinaria. Y allí yo me percaté de que aquello, desde mi punto de vista, era algo que se organizaba pensando en el negocio. Augusto Fierro, ¿por qué organizó aquella exposición? Hombre, pues porque él tenía una consulta veterinaria y era una forma de atraer clientes, quieran que no. Y es en realidad, en el fondo, lo que subyacía en ese planteamiento. Eso era atraer clientes a la consulta. Y cuando los criadores que van a exposiciones caninas, es con la finalidad mayoritariamente de, bueno, en primer lugar, figurar, mi perro ha ganado. ¿Pero ha ganado en qué? ¿Y campeón de qué? Siempre digo lo mismo. ¿Qué ha demostrado el perro ahí? Ese perro era realmente bueno, de calidad, sano, con buenas caderas, con buenos codos, con buenas bocas, con buenos movimientos? Porque se supone, entre otras cosas, que esto se da por hecho, pero que no se cumple. Se da por hecho de que esos perros van a tener buenos movimientos. Con arreglo a la raza que pertenecen y cada raza tiene sus propios movimientos. El caniche no tiene los mismos movimientos que un pasto alemán o que un presa canario o que un dogo alemán. Pero no hay más. No hay más. Y ahí queda todo. Y luego se reproduce con esos perros. Y son los que más descendencia dejan. Y venga a vender hijos de campeones. Y los señores, las personas que compran llevados por ese reclamo, pues son otros frustrados muchas veces. Porque en su mente, ahí se llevan, o sea, por su fantasía, ese perro de la fotografía de la revista canina que ha ganado en no sé dónde y compran. Y la verdad es que esas personas, esos criadores, se salen con la suya en la mayor parte de los casos. venden hijos de esos perros. Pero los que los compran, la mayoría de ellos, luego tienen una larga frustración. Cuando se van dando cuenta y se van informando, se van enterando de lo que es la calidad, de lo que es la verdadera excelencia que hoy en día se plantea mucho, eso de la excelencia, es una palabra que yo probablemente sea la primera vez que la uso. Yo siempre hablo de selección. Y, por supuesto, solamente por medio de la selección de la calidad se llega a la excelencia. Entonces, les duran esos perros lo que les duren, 6, 7, 8, 10 años y a veces, pues no acaban de estar felices con ese perro porque se dan cuenta cuando leen cosas, cuando oyen a personas, cuando leen artículos, libros que hablan de la calidad del perro, de la funcionalidad del perro. Entonces, si saben planteárselo cuando se lo plantean en los justos términos, se percatan de que compraron un perrito macho o hembra de unos ejemplares o de un ejemplar. El campeón, el que ganó en la monográfica, el campeón mundial que la mayor parte de las veces no da la talla, no la da y quien me oiga saben que es así. Otros dirán, no, yo estoy muy feliz y muy contento con mi perro y salió maravilloso y yo no digo que no, pero la mayor parte de los casos no es así. Entonces, bueno, en primer lugar, o sea, un pequeño paréntesis, voy a referirme a un video que he visto hace años, me parece que he hecho en Inglaterra, donde colaboran distintas personas que conocen muy bien el tema que estoy tocando en este momento. En ese video son muy críticos con las exposiciones caninas, muy críticos, no recuerdo el nombre ni quién lo hace, tendría que buscarlo, pero bueno, para lo que yo quiero ilustrarme es suficiente hacer referencia a ese video. Trata, pues, de eso, de que la mayor parte de las razas caninas, por no decir todas, no hablemos de los perros de caza en general, que no suelen presentar sus perros a exposiciones, hacen la selección en su medio, que es el campo en la caza, que tan mal vista está por hecha, o sea, que tan mal vista es por esas personas animalistas, urbanitas, que dicen que es una barbaridad ir a cazar conejos, o perdices, o faizanes, o jabalís, o lo que quiera que sea, lo ven como una degeneración del ser humano. Eso ha sido así siempre, ha sido consustancial con el ser humano a través de milenios. El ser humano ha vivido de los animales que ha cazado durante milenios. Luego, posteriormente, cuando ya se empiezan a domesticar los animales que llamamos domésticos, no hace falta mencionarlos, pues, para alimentarse, pero han seguido cazando y ha ido parejo los animales domésticos que han domesticado para llevarlos consigo, para tener la despensa cárnica viviente y cuando les hace falta que es constante, pues, yo digo, dormirlos y comer de esos animales como se come de las plantas y de las semillas de las plantas y de las frutas. El ser humano, como cualquier ser vivo, cualquiera, no hay uno que no se alimente de lo vivo. Reflexione la persona sobre ese particular. el ser vivo se alimenta de lo vivo, de lo que fagocita, de lo que sacrifica. Las plantas son seres vivos, los árboles, las plantas que producen lentejas, los garbanzos, el trigo, la cebada, pues, ese pasto verde sirve para alimentar las reses, sirve para alimentar al ser humano, todo, la lechuga, el rábano, la papaya, el aguacate, todo eso es alimento vivo, de lo contrario no nutre, no es posible. Las semillas son seres vivos, tienen su germen en la vida, tienen todo lo que necesitan para nacer una nueva planta, entonces los seres vivos comemos eso, los veganos, que yo no tengo nada en contra de los veganos ni de los vegetarianos, yo hay épocas que soy vegetariano o casi, digo, si vegetariano o casi vegetariano y pero se alimentan de lo vivo, no comerán carne de pollo, de pavo, de perdices, de faixanes, de palomas, pero de esos ha alimentado la humanidad siempre y otros animales se alimentan de otros animales en toda la tierra y no sabemos lo que ocurrirá y yo me imagino que de ser cierto que hay vida en otros planetas, en millones de planetas y yo doy por hecho, mientras no se demuestre lo contrario, ni a favor ni en contra, yo doy por hecho, por cierto, por realidad aceptable de que en los otros planetas, donde quiera que sea, hay vida y sean como sean los seres vivos se alimentarán de la vida también. Por consiguiente, estos perros que se seleccionan en la naturaleza básicamente, porque los seleccionan para cazar, pues no intervienen en las exposiciones caninas, a no ser en pocas excepciones, en raras excepciones. Lo de las exposiciones caninas es todo un montaje llevado a cabo por los seres humanos que desde un principio han querido vender sus productos, sus canes, sus cachorros. Pero claro, eso se ha quedado en manos básicamente de urbanitas, mentalidad urbanita, básicamente, en su gran mayoría, que no tengo nada en contra de eso hasta cierto punto. Porque en ese reportaje al que yo hago referencia se refiere en valga la redundancia otra vez a la degeneración por falta de una selección natural. Esos perros viven con los seres humanos en la mayor parte de los casos en recintos cerrados, con poca libertad, apartamentos, perreras, etc. y tienden a la obesidad y tienden a ser alimentados con piensos, con alimentos compuestos de fábricas. Luego me referiré a un caso que yo recuerdo estaba y yo estaba esta mañana dando de comer a mis perros y me estaba acordando de esos, de eso. Yo les estaba dando a los cachorrites esta mañana carne picadita de pollo. Les doy también un pienso, pero sobre todo carne picadita de pollo que puede ser cualquier otra, que no esté muy recargada de grasas, de grasas, no, eso tampoco es beneficioso. Carne magra con sus huesos naturales donde aportan calcio, donde aportan los glóbulos rojos. Bien, y yo me estaba acordando de un caso que luego referiré de un Saluki creo que era. Bien, ahora sigo en este. Entonces, las exposiciones, estos perros de las exposiciones para vender perros, para alimentar el propio ego al mismo tiempo, pues se ha visto el resultado y hoy he visto perros en las exposiciones y he visto el craft en Birmingham hace unos cuantos años y uno ve a esas personas y a esos perros que tienden a la obesidad con mucha frecuencia no solamente por la alimentación sino por el encierro, salen de paseo de la traílla pues por la ciudad o por el campo ya a la vuelta desde el encierro. Entonces, el resultado de esas exposiciones, de esos perros de exposiciones llevan a lo que conocemos como el bulldog inglés moderno, el bulldog francés moderno, el bullterrier inglés, no hay otro bullterrier moderno, parecen salchichones compactos, con poca capacidad para el movimiento, problemas para cubrir naturalmente los machos a las hembras, problemas para alumbrar las hembras naturalmente, sin cesáreas. Eso es la degeneración y estas personas que niegan la validez de los que criamos con otros conceptos en realidad están apoyando esa degeneración y eso parten de razas sanas con el tiempo convertirlas en insanas, en enfermos como le ocurre a la mayor parte de la población que vive en ciudades, en pueblos grandes, sentados en las oficinas, con los ordenadores, hoy, antes con las máquinas de escribir y anteriormente con las plumas estilográficas, con los lápices, luego vinieron los bolígrafes después de los lápices, sentaditos allí horas y horas, ocho horas y más. Y ahí vemos el resultado de los seres humanos y los perros son los fieles reflejos de los humanos que los tienen y muchos humanos que no tienen perros pero que llevan el mismo tipo de vida, una vida totalmente antinatural y de ahí vienen todos los problemas cardíacos, alimenticios, de las obsesiones por el consumo de determinados alimentos, de los azúcares, de las bebidas edulcoradas, de carnes criadas en granjas que nada tienen que ver con las carnes de reses, caprinas, lanares, vacunas criadas en libertad en el campo con los pastos que quieren acabar esos animalistas quieren acabar con todo eso. Es un gravísimo error. Esos antinatural, dementes antinaturales y muchos de los planteamientos casi en su totalidad de esas personas, de esos ocupas, de esos ciudadanos que viven sentaditos que poco ven la naturaleza, que poco están en el medio rural, se está concentrado en las ciudades y los campos cada vez más despoblados de esos seres humanos que se reproducen mínimamente y muchos no se reproducen y después dicen que hay que traer favorecer la inmigración porque no hay suficiente mano de obra pero por otro lado esta chusma de gente que son víctimas de esas élites que han montado todo este tinglado que conocemos y que tan en boga están estos momentos y que estamos sufriendo las soluciones que le buscan a la humanidad para su beneficio y toda esta chusmita que se ve en las calles que me entiendan lo de chusmita son víctimas víctimas de toda esa gente eh viven de esa manera no viven en el campo no viven en la naturaleza cultivando lechugas garbanzos cebada avena criando animales para alimentarse de forma sana no viven en las ciudades como parásitos inconscientes irreflexivos incultos manejados totalmente por los políticos corruptos y no no me refiero solamente a los políticos a esos jueces y a esos abogados y a esos empresarios que forman esas tramas en todas partes en las ciudades eso de que es producto de la degeneración del egocentrismo de la alienación mental ahí no hay sabiduría aquello de Sócrates el mayor mal la ignorancia el mayor bien el peor mal la ignorancia el mayor bien el conocimiento el conocimiento no es tener un título dos o tres universitarios de lo que sea no eso no es el verdadero conocimiento el verdadero saber esas personas pueden prescindir totalmente de la moral de la ética de la justicia así hay jueces asesinos en serie en estos momentos ahora nos podemos enterar vía internet entonces los perros criados en naturaleza pensando en su funcionalidad teniendo muy en cuenta su salud física y mental eso es lo que yo preconizo desde el principio eso es lo que yo veo como cría sana cría inteligente entonces yo desde el principio he sido y quien ha seguido mi trayectoria lo sabe que es así lo he publicado en artículos lo planteo en mi libro del 91 que son parte de una recopilación de artículos que yo escribí anteriormente en revistas especializadas caninas en el en el periódico el día del que yo fui colaborador muchos años como colaborador no remunerado que me aceptó el director de la época Ernesto Salcedo Vilches andaluz que vivió y dejó su descendencia aquí en Canarias entonces y yo es que estoy en contra de las exposiciones caninas allá ellos los que los organizan pero es que hay otra forma de criar perros hay otra forma de selección con el conocimiento con una cultura verdadera canina hay un criador de caballos españoles en Andalucía tengo entendido que tiene 11.000 hectáreas cría caballos españoles ganado vacuno para carne de una carne excepcional en esas 11.000 hectáreas y cerdo ibérico de bellota con denominación de origen sus productos y exporta tiene su propia denominación de origen este señor demuestra tener sabiduría este señor demuestra ser sabio más que tener sabiduría la palabra tener no es correcta demuestra su sabiduría sus caballos españoles no van a exposiciones a morfológicos no dice que los llevan otros yo me siento muy honrado parece ser que dice poco más o menos de que caballos que ha vendido ganen en morfológicos pero él no va a morfológicos pero él selecciona funcionalidad y sabe lo que es la funcionalidad lo que es la salud lo que es la funcionalidad para el caballo desde el punto de vista de la silla de la doma vaquera de la doma clásica etcétera de ahí viene fuego 12 ese caballo que fue olímpico un gran semental criado por este señor y Miguel Ángel Cárdenas contentísimo con el caballo acabó comprando el padre de ese semental fuego 12 ¿por qué? por lo que daba pero ¿dónde estaba el mérito? el mérito estaba no en los morfológicos sino en el trabajo y el mérito estaba en el ganadero que crió esos caballos no en Miguel Ángel Cárdenas que yo le quito mérito porque lo lo metió en la doma y demostró sus habilidades en las pistas de doma en España y en el extranjero entonces ese caballo tuvo que demostrar algo pues los perros de presa canarios que es el tema que más me interesa pero que lo hago que extensivo el resto de las razas caninas lo que yo preconizo con el perro de presa canario en contra de los perros de presa canarios de exposición que no han demostrado nada que los perros que han ganado muestras en muestras exposiciones monográficas campeonatos de la raza mundiales no tienen ni un certificado de libre displace de cadera ni de codos no han demostrado nada sus habilidades por ejemplo en la guardia y la defensa en adiestramiento civil por poner un ejemplo eso es lo que a mí me interesa entonces lo que yo decía hace años de viva voz y en artículos de que esos perros iban a quedar en la cuneta su descendencia no ha quedado ¿dónde han quedado los criadores de esos perros? la mayor parte de ellos han desaparecido ¿por qué? porque la única finalidad era la crematística el dinerito nada más pero realmente se preocuparon por la raza por la continuidad de la raza no sé lo que pasaba por sus cabezas por las mentes de esas personas por los presidentes de esos clubs de raza mucha fantasía y mucho desconocimiento mucha egolatría poco saber yo no quiero ponerme como el sabio como el ético el único no simplemente quiero manifestar y lo he hecho muchas veces ¿cuál es mi planteamiento? yo lo veo así no me creo único no yo me he basado y he aprendido de otros criadores y otros creadores de raza y he hablado de él Max von Stefanich pero aparte de Max von Stefanich ha habido otras personas el creador del dogo argentino lo logró ¿qué ha pasado después? su hermano el abogado si no estoy equivocado era abogado y el creador era médico escribió el libro del dogo argentino pero ese perro que hicieron para la caza del jabalí excepcional excepcional eso es ingeniería genética llevada a cabo por el ser humano acompañado por la naturaleza porque sin la naturaleza no hay ingeniería posible llevada a cabo por el ser humano entonces ¿qué ha ocurrido con el dogo argentino cuando llega a las manos de los urbanitas ignorantes que no saben lo que tienen entre sus manos? convertirlo en un perro urbanita en un perro de exposición y grande y ha ganado tal premio y vuelta otra vez con lo mismo pero no ha visto nunca un jabalí lo mismo que muchos pointers ingleses lo mismo que algunos podencos ibicencos una raza maravillosa antiquísima lo mismo que los podencos canarios no una raza tan pura como el podenco ibicenco por supuesto pero también muy apta para la caza de conejo en terrenos como los canarios volcánicos de mucha piedra maravillosos y cuando se ha cruzado que ha sido constantemente con el podenco ibicenco que siempre se le llamaba mallorquín cuando era ibicenco se le llamaba mallorquín en canarias sí en canarias y arpudo al de pelo duro en canarias se le llama arpudo y se le cruzaba con el podenco canario que a su vez venía de cruces también pero que es una raza ya hay diversidad entre familias porque se le metió también los perros de perdices que daban resultados maravillosos cuando los cruces eran acertados entre sus cuatro generaciones ya eran maravillosos cazando aquí en estos terrenos con perros muy constantes una forma de cazar distinta al podenco ibicenco bien pues entonces el perro de presa canario criado para el trabajo siempre con la reflexión es maravilloso pero cuando lo meten en exposiciones lo enfocan solamente en las exposiciones sin tener en cuenta nada más o como se dice aquí y en Andalucía más nada el resultado es nefasto y siempre he dicho que las exposiciones caninas son la perdición la ruina del perro útil del perro sano lo he dicho siempre y lo sostengo y está a la vista aquellos perros que meten en exposiciones de estas razas van perdiendo sus cualidades y su salud porque no entra en juego la selección natural el cazador deja cachorros de las perras que más le gustan y de los sementales que más le gustan y se intercambian entre ellos no hay criadores en el propio en el término exacto de lo que es el perro digo el criador de perros no ellos tienen seis o siete hembras o cinco o cuatro o tres o dos con un macho o dos y con los amigos se intercambian buscando perros para cazar y los que funcionan se reproducen y los que no se apartan punto no hay más no hay más ciencia y los cabreros lo mismo y los ovejeros lo mismo y los de carne de ovejas de carne como es la peliwey en Canarias que es una descendiente remota de los perros de las de las ovejas sin lana sino con una especie de pelo del norte de África de los tiempos de los aborígenes que se llevaron a África digo a América a Venezuela y todo eso que luego se han recuperado se han vuelto a traer hace unos pocos años de la mano de Rodolfo Sicilia se introdujeron aquí de forma clandestina pero que bueno que no hay mal que por bien no venga lo prohibía la ley pero se trajeron y se introdujeron aquí si no estoy equivocado fue don Rodolfo Sicilia el que las trajo con la complicidad de gente de la consejería que hicieron la vista gorda y del cabildo y aquí están estas son de carne no son de leche una carne maravillosa y que la han cruzado con la de lana también y aquí están bien pero esto no se selecciona en las exposiciones esto se selecciona para la leche las que son de leche para carne las que son de carne lo mismo que las reses unas son para carne otras son para leche y en España y partes de América y partes también de Francia en el sur las reses para rejoneo y para toreo a pie carne maravillosa para los que comen carne que son la inmensa mayoría los comedores de carne desde que se tiene conocimiento del ser humano viene de milenios y milenios de generaciones pero no por degeneración por necesidad imperiosa que impone la naturaleza esa es la realidad no otra y las ideologías hay que dejarlas aparte porque las ideologías lo único que hacen es llevar a la degeneración política cultural nutricional en los seres humanos porque ya hemos visto que estos veganos quieren meter incluso a los animales los quieren convertir a todos a todos los que comen también carne en veganos o sea tigres leones lobos chacales dingos la estupidez humana ha llevado a estas personas a semejante degeneración mental y lo siento por ellos y que no se lo tomen a mal que reflexionen sobre eso y tendrán que demostrar que estoy equivocado lo tendrán que demostrar no con ideologías estúpidas lo cual no quiere decir que haya personas veganas porque su convicción porque no les gusta la carne o porque mentalmente han llegado a la convicción de que no les gusta la carne vale incluso los pescados incluso los huevos pero que hubiese sido de la humanidad si no hubiesen comido pescado huevos aves animales en general que hubiese sido probablemente ya no estaríamos aquí nosotros no estaríamos aquí así que volvamos al presa canario y las exposiciones caninas el futuro del perro de presa canario está en la funcionalidad no en las exposiciones caninas que es un planteamiento erróneo yo digo que degenerado un planteamiento degenerado llevado a cabo por el ser humano y por unos intereses que no se confiesan pero que hay que denunciarlos como hace ese vídeo que yo digo de duración de una hora aproximadamente muy interesante muy interesante por consiguiente las personas que se dirigen a nosotros irema curto kennels a mí en particular ayer mismo y antes de ayer y todos los días luego comprarán o comprarán eso es lo de menos lo que valoran en nuestro trabajo en nuestro quehacer es ese planteamiento ese enfoque en la reproducción y hablan muy negativamente de los perros de exposición muy negamente digo muy negativamente porque entienden que los perros tienen que ser funcionales y sanos y que se reproduzcan como siempre se ha reproducido se ha reproducido en la naturaleza macho con hembra la naturaleza se ha reproducido siempre así la degeneración del ser humano producto de ese ser humano urbanita es el que ha incurrido ha caído en la trampa de lo que ustedes ya saben y os quiero decir y por eso no se reproduce la reproducción en cualquier especie animal como es el ser humano animal racional pero animal porque si no no podría existir se reproduce el macho con la hembra cualquiera recuerdo una vez un aparejador que venía a montar a caballo aquí en mi centro con su novia si no recuerdo mal ella era bióloga y el aparejador y un día hablando me dijo no yo no soy un animal ah bueno pues nada yo intenté convencerlo con argumentos de que estaba equivocado el ser humano está clasificado como animal racional animal racional entonces entre los perros la reproducción que ya tiene que intervenir constantemente el veterinario lo mismo que ya está pasando con el ser humano y las cosas que se están haciendo para reproducirse afortunadamente no es mayoritario pero existe y cada vez peor porque nos separamos cada vez de la naturaleza nos alejamos más nos desnaturalizamos más o se desnaturalizan más unos que otros por supuesto que ya no pueden reproducirse por sí solos y yo digo que a estos animales habría que dejarlos que si no se reproducen por sí solos que se extingan no que se les sacrifique que se les eutanasie no esto del abortismo tendría que estar prohibido por ley y los que no sean capaces por las razones que sea de reproducirse pues que se extingan cuando la muerte les llegue no hay que extinguirlos no sino por falta de reproducción y entonces volveremos a retomar lo que nos es consustancial eso es la vida humana eso es la vida en todo el planeta lo demás es la degeneración y estas élites que nos gobiernan esto que estamos viviendo pero que no es de ahora no 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 eso es de muy antiguo lo que pasa que ahora con nuevos medios económicos técnicos científicos y está lo estamos viviendo y las víctimas somos todos todos incluso ellos que están en el error en la degeneración absoluta eso es nefasto para la humanidad toda ellos no van a escapar no van a escapar ellos están sucumbiendo ellos podrán intentar por medio de las mayores aberraciones de generaciones de las mayores barbaridades prolongar un poco su vida pero mueren igual que cualquier ser humano antes o después pero no van a tener una vida muy larga no ese pacto con el diablo del cual tanto se ha hablado y que se escribió que se escribió el pacto con el diablo antes de que existieran todas estas tecnologías y todos estos medios hay obras muy conocidas no hace falta que me refiera a ellas pero es que eso viene desde milenios atrás los que somos aficionados a la historia lo sabemos y los que no lo saben se lo pierden y por eso los llevan y los traen para acá y para allá a los terrenos que quieren y por eso cambia los planes de estudio los sistemas de estudio y por eso corrompen a los políticos que gobiernan en los países como España Francia Alemania Argentina que es un fiel reflejo en estos momentos meter a los niños en planes escolares para corromperlos desde pequeñitos para lograr sus fines porque de lo contrario no lo van a lograr y lo primero que hacen es ofrecerles dinero y que firmen documentos para que se pongan en práctica esos planes educacionales para pervertir a los niños no es nada que yo me invente este modesto criador de perros de presa canarios no es ningún estúpido se da cuenta y como este modesto criador de perros de presa agrario hay modestos industriales millonarios que se dan cuenta y lo manifiestan también y hay millonarios que han llegado a ser millonarios que son conscientes de ello y hacen su trabajo para impedir que eso siga degenerando y científicos investigadores de todo tipo y médicos ingenieros aparejadores de todas las ramas del saber de la técnica de la filosofía de la teología pero claro nos encontramos con papas que cuando uno estudia la historia de los papas y de los concilios se da cuenta de cuánta corrupción ha habido siempre y que ha llegado hasta nuestros días y ha sido una constante lucha del bien contra el mal una constante lucha y del mal para pervertir y convertir en mal y podrir todo por su bien esto es terrible pero tenemos que seguir luchando no hay otra y cuando criamos perros de presa tenemos que ser conscientes también de eso para no criar perros inútiles enfermos solamente por un dinerito por un premio por una copa que alimenta tu ego pero qué forma eso es una cuestión totalmente pasajera después viene la frustración y mayor frustración cuando la persona cae en la cuenta de que es un estúpido que eso es irrelevante el conocimiento es lo relevante el buen hacer la moral la ética un cordial saludo y hasta el próximo vídeo pongan un perro de presa canario en sus vidas en sus vidas